Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Giselle. Hoy les quiero mostrar una de las fiestas más multitudinarias de aquí, de la isla de Gran Canaria, donde se mezcla cultura y pasión por las tradiciones. ¿Quieres descubrirla? ¡Quédate conmigo! La fiesta de las ramas es la fiesta principal de la villa en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Se cree que estas fiestas tienen connotación similar a la petición de lluvia que realizaban los aborígenes canarios, trayendo ramas desde las montañas de Tirma con las que golpeaban el mar. En el caso de la rama de Agaete, no se golpea con la rama el agua, sino que se trae hasta aquí, en ofrenda a Nuestra Señora de las Nieves. Esta fiesta se realiza el día 4 de agosto. Hoy, a las 5 de la mañana, se dio el pistoletazo de salida. Miles de danzantes vienen bajando con una rama en la mano, agitándole en el aire, junto a la banda de Agaete, disfrutando. Y llegarán hasta aquí, hasta la ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Ya están llegando los papagüevos. Hay que decir que estos papagüevos representan a personas que han sido importantes para la villa de Agaete, personas populares, muy conocidas. De esta forma, pues, se le hace honor a estas personalidades. ¡Gracias! 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 Ya se va acercando la banda de Adaete. Solo puedo decirles que la piel se me ha puesto de gallina. ¡Gracias! Como dato curioso les comento que la fiesta de la rama en Adaete ha sido en 1972 declarada como fiesta de interés nacional. ¡Gracias! 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 Bueno, y así podemos ver la playa de Agaete, cómo está. El tiempo realmente, aunque hace un poco de viento, acompaña porque hace bastante calorcito. Los platos que no deben dejar de probar cuando vengan de visita aquí en Agaete, es el caldo y parrillada de pescado fresco. La vieja, paella marinera y mucho más. Bueno, y la fiesta continúa. Se espera que a estas fiestas en Agaete asistan unas 90.000 personas. Si vienen a Agaete, no pueden dejar de darse un chapuzón en una de sus piscinas naturales. Son hermosas. Desde aquí, desde el puerto de las nieves en Agaete, pueden visitar la isla de Tenerife, cogiendo un ferry que sale hasta cinco veces al día, con una duración del trayecto de sólo 80 minutos. Ya no saben lo que pasa. 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 Mi abuelita ahora tiene masa. Aquí lo que falta es el cago. En esta una sola sola sola. Estupendo. ¡Guau! ¡Woah! ¡Hallo! ¡Ah, ahora veintén, fija! ¡Oh, ya veintén! ¡Más, debole! ¡Más, debole! ¡Proviendo! ¡Más, debole! ¡Más, debole! ¡Qué, debole! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Chao! Desde aquí, desde el puerto de las nieves en Agaete, pueden visitar en un catamarán, ¿no? Sí, corta, corta, corta La fiesta de las ramas es la fiesta principal de la villa en el... Corta eso Se cree que estas fiestas tienen connotación similar a la petición de lluvia Venga, corta Trayendo ramas desde la montaña de Tirma Me equivoqué Miles de danzantes vienen bajando por el valle de Agaete Me quedó lindísimo, pero con las ramas en la mano Una rama en la mano, moviéndola en el aire Espérate, espérate No me quedó no laочка Teuce en la mano, moviéndola en el área Me quedó hecha ¡Gracias!